Como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Algo así eres tú, algo así como el fuego de mi hogar Algo así eres tú, en mi vida algo así eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Como el horizonte eres tú, eres tú Así eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hogar Algo así eres tú En mi vida algo así eres tú Un señor Al matrimonio Algo así eres tú 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 Algo así eres tú